Máricos, por los pocos, por los pocos ¡Evo de nuevo, huevos carajo! ¡Evo de nuevo, huevos carajo! ¡A mí no me pararon! ¡Fuera de aquí los franciados! ¡Vamos a correr al tribunal y lo vamos a linchar! ¡Cerque del mundo asesinos malditas! ¡Asesinos! 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 ¡Dame culo! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!